Buenos Aires, capital de Argentina, es sinónimo de tango. Un tema difícil de retratar a menos que tengas la nueva cámara digital Panasonic Lumix FX07. Te permite tomar fotos precisas aun cuando los objetos estén en movimiento. E imágenes nítidas con poca luz. Su lente angular de 28 milímetros captura la imagen completa y su gran pantalla facilita compartirla con tus amigos. Panasonic, ideas for life.